¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video Miren, esta vez estoy sola Porque como ya vieron en la descripción Va a ser mi primera broma Voy a decir que estoy embarazada Y estoy haciendo esto súper rápido Porque Augusto se está cortando el pelo Así que miren, yo me estaba arreglando Me estaba maquillando, me fue como que era nada Necesito aprovechar cada minuto Que él esté afuera, porque les juro que Nosotros estamos así siempre, así que Tenía que aprovechar Ok, primer paso, les voy a contar El plan, primero voy a pedir Una prueba de embarazo positiva En Amazon se puede encontrar Absolutamente de todo, así que aquí tengo mi compu Y yo creo que va a tardar Un día máximo dos en venir Así que voy a pedir una prueba positiva Y si compro una y salgo Pues... ¡No, Nicole! Tuve que cortar la cámara porque escuché que el vino Y yo... ¡Pam! Está como que sin nada Va, hoy sí vamos a pedir la prueba Es el momento perfecto Va, aquí tengo mi compu Y si pedimos una Y se ve toda así, toda chafa, toda falsa Esperemos que no No sé, escojo una, escojo dos ¿Qué marca? O sea, tengo que pensarla muy bien Ustedes saben cómo es A ver, cada detalle de la prueba La va a ver Y capaz me dice Vamos a comprar otra Y te la vas a hacer En frente a mí No, no Voy a ser dura Y le voy a decir No, yo solo me voy a hacer una prueba Y punto O sea, no es que... Miren, ya me estoy imaginando Todo lo que me voy a decir Me acaban de entrar unos nervios Que no se imaginan O sea, de eso me imaginaba Me lo fue como que... Ay, no Porque de verdad La tengo que pensar súper bien Cómo voy a actuar Qué le voy a decir Dónde voy a poner el teléfono ¿Se imaginan que él pensara Que es una broma Y empieza a buscar? Uy, no Ahí sí valimos, chicos Ahí sí valimos Saben lo peor Que él sabe absolutamente todo Sí le estoy mintiendo Sí le estoy ocultando algo Tengo que tener Esto súper pensado Una cara recta Seria Para que él no sospeche Nada de nada Siguiente video Estoy embarazada No, es broma ¿Se imaginan eso? Sí me hago una prueba De verdad Sí, ya Va, ya hice el pedido Espero que venga mañana Escoge la opción Que venga más rápido Así que supuestamente Viene mañana Así que ahí los voy a ir Actualizando Y cuando venga el paquete El teléfono me avisa Cuando viene el paquete Vamos a ir juntos Ay, ya la quiero ver Ha pasado unos días Miren, me hice los labios Me hice la nariz Porque fui a México Y no se dieron las cosas O sea, no pude decirle la broma Así que hoy es el momento perfecto Porque acabo de regresar De mi viaje Ahorita él está en una tienda Comprando unas cositas Así que es el tiempo Y he tenido el paquete De la prueba En todos lados O sea, lo llevo en todos lados Para que él no lo viera No lo encontrara Ni nada Así que es tiempo Ahorita voy a abrirlo Bueno, lo vamos a abrir Y lo vamos a ver como sea Porque también se tiene que ver creíble De verdad Va, miren Aquí lo tengo Ay, no Miren Dice Results Five days sooner ¿Qué onda? Creo que de los nervios No entendía nada Es que se ve tan real Y yo Y yo así como que Pensaba que era falso Ah, bueno Le voy a quitar esta cosita Porque ahí dice Prank A ver si se lo puedo quitar Si no, ya la cae Chicos Suficiente Va a pensar que lo compré o algo así Ay, porque todo dice prank Ya la rieron Esperen Lo voy a abrir Bueno No voy a guardar la cajita Porque no se lo pude quitar Así que Tienen dos chicos Jamás he visto esto en mí Dios mío Hasta vienen las instrucciones De cómo tomarse esa cosa Imagínense eso Ok, bueno Quiero ver Yo lo quiero ver Estoy en repito Dios mío O sea Esperen ¿Me lo tengo que hacer o qué? Porque No No enseña nada ¿Será que me lo tengo que tomar? ¿Qué onda? Ah Yo creo que sí No No entiendo chicos Qué raro, ¿no? Voy a abrir el otro Porque capaz este sí dice algo O me estafaron O me estafaron Miren No hice nada Chicos No sé qué hacer Yo creo que me estafaron Se los juro O sea Esto tenía que venir Con dos líneas ya Pues no venía con nada Lo puse en agua Tal vez Dije yo Se hace las dos líneas Si es una línea Yo puse una prueba real Saben Y solo le pusieron en la caja Broma No sé qué hacer No sé qué hacer Acabo de ver la cosita de Amazon Cómo funciona Y supuestamente Sí lo tengo que poner en agua Y va a funcionar igualito Miren Pero no No se hace positivo Están en la línea No sé si echarle más agua O qué Pero lo leí Supuestamente Así tiene que funcionar Supuestamente Acabo de mojar esta Y supuestamente Tengo que esperar Tres a cinco minutos Esta que se ha llevado Como dos minutos Pero sigue Soy yo Esa es otra línea Tal vez sí Tal vez sí va a funcionar Miren Pero que sí Este como que no No reacciona Vale Mientras Eso está en proceso Tengo que limpiar todo esto O sea No sé qué voy a hacer esto Saben Pero Sí, eso no Voy a guardar todo Eso Sí, nada Sí, ay Qué terrible Ya Yo ya Sí Ya me entericé Todo lo que Le voy a decir Ya Les suero que lo único Que no quiero es reírme Porque él sabe Que si me río Es porque estoy mintiendo Y estas Pabosas No No dan No sé cuánto ha pasado Pero esto No ha funcionado todavía Y tengo miedo que ella vaya a venir Si él viene Ya la regamos Miren No, 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 no Siento que los minutos van tan lentos Tan lentos O capaz no va a funcionar No Sí va a funcionar Sí va a funcionar En conclusión Me estafaron Pero Creo que la podemos usar Porque él nunca ha visto una prueba positiva Y ni yo tampoco Así que yo creo que puede funcionar Miren Tenemos la línea La primera Es como que Muy marcada Pero la segunda Hay como una línea así Un poquito rojita Como borrosa Así que se ve como que Hay dos líneas Ok Entonces creo que vamos a usar esta Miren la otra ni funcionó No hizo absolutamente nada No, no, no En conclusión también No compren estas cosas por Amazon Porque son falsos O quizás a mí me estafaron No sé Me una mala Pero Bueno chicos Ya me mandé un mensaje Que ya viene Ah miren Si me ven esto Es porque todavía están en recuperación Mis labios Así que No se preocupen Yo creo que El mejor lugar Para que escuchen bien y todo Va a ser aquí Por el sofá Le voy a poner como la colchita Encima Y así no ve Nah, nah, nah Entonces Le tengo que poner la almohada Bye Ya siempre Ya viene el camino Miren Estoy súper nerviosa Aquí tengo La prueba Miren No sé cómo va a reaccionar No tengo ni la menor idea Estoy súper nerviosa Pero Voy a dejar la cámara Yaliza Y ya Chau Llegué Llegué Mira Estaba ahí comiendo algo así Y me acudió de vos ¿Por qué está para recetarlo? Me acudió Pero ¿Por qué no encontraba Lo que necesitaba para el baño? Mira Toma todo yo ¿Qué onda? ¿Qué onda que estás haciendo? Nada Estoy viendo Mideos Estaba escuchando la música Oh Tú eres muy cansado Escucha Uy Yo te lo cocí Son dos palmos ¿Te traes el gimnasio? Me haces una matzilla Me haces una matzilla ¿Eh? ¿Más tarde? Sí, no, es bueno Qué mochina acá Ya tengo hambre ¿Me hambre? Yo voy a cocinar algo Pero ahora no te gusta cuando cocino Así que De hecho no tomes vegetales ni nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ustedes son una pizza? ¿Querés me diga? ¿Con una pizza? ¿Vos vas a hacer una pizza? Igual ahora te mandamos ¿Te gusta el choclo? ¿El choclo? ¿El choclo? ¿El choclo? ¿El... ¿El... el... elote? Elote, elote, sí ¿Crees? ¿No te gusta? Mmm... Es que como me gusta a mí No te gusta a vos ¿A ver cómo? Me gusta poner limón, sal, chile ¿Espera mucho? Y le pongo un palo ¿En serio? Y le pongo un palo Me pongo un palo Antes ¿Yo voy a viciar? Nooo ¡Ve! Mira, tengo que ver con vos Ve No hay nada malo Yo me asustaba Nooo Nooo No, no hay nada malo Pero no me hagas esa cara, baby Yo sé que yo no me quedaba al lado Yo siempre estoy sonriendo así que No sé que me estén escondida ahí ¿Qué pasa? Es que no me hagas esa cara Bueno, a ver ¿Cuál te hago la de? Va, parece que... Eh... No sé cómo es Ve, ve que se me acelera el corazón, ¿verdad? Un poco de azúcar de un chocolate ¡Vamos allá! Bueno, esto es serio Es en serio Tienes que ser serio, ¿ok? ¿Pero qué tan serio es? ¿Tú que vengo con cosas serias ahora de repente? ¿En serio? Sí Ah... Fíjate que hace unos días Antes de irme a México te lo quería decir Pero... Como... No sé cómo no sirve el tiempo No... No tenía las palabras para decir esto Pero... Y cuando fui a México Yo no lo quería hacer confirmar, ¿entendés? Que era tan segura para... Reciértelo ¿Por qué no se ve esa cara? Estoy nerviosa ¿Qué? 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 ¿Qué estás pensando? ¿Por qué estás rojo? ¡Amor! Dale, dale... ¿Qué pasa? ¿Por qué estás rojo? ¿Sí? ¿Tú sabes que vas a explotar? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué te hiciste? Ay, yo no creo que te enteres Y te vas a enojar Es culpa de los dos ¿Ok? ¿Qué? Estoy embarazada No... ¿En serio? Te lo juro Es tu culpa No, es culpa de los dos Pero... No sé cómo pasaron las cosas ¿Cómo sabes o qué? ¿Cómo sabes o qué? Porque me hice la prueba Me la hice varias veces para estar segura ¿Sabes cómo vas a estar diciendo Quiero beber Y quiero beber No... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Vos sabés Y cuando vos hablas las cosas Se hacen en serio ¿Me tomaste muy en serio? No, no me las tomé en serio Vos sabés cuando decís las cosas Porque es en serio Pero yo todavía no he disfrutado nada Ya hemos tenido un chanquito No, me estás jodiendo A ver... A ver, a ver, a ver ¿O qué? ¿Es una prueba? No... 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 Esperá, esperá Que en este momento Yo no le pensé que iba a llegar a mi vida ¿Qué está pasando acá? Si quieres alterar el... El sistema A ver... ¿Es en serio? ¿Pero qué tiene? ¿Tiene una vaca ahí? ¿Dota ahí? ¿O qué tiene dos así? No, así es A vos Son las mismas ¿Y qué? ¿Qué? No sé Estoy en shock No sé No sé si crees o qué ¿Cuántas veces te hiciste eso? Varias veces Muchas veces De hecho, para estar muy insegura ¿Y tu vida? ¿Qué iba a decir con mamá? ¿Qué? No... No te creo, en serio No sé, estoy... Estoy en shock ¿Por qué? ¿Por qué pudiste hablar con ti sobre eso? No sé No entiendo nada Estoy... Estoy shockeado Esperá, a ver, por un lado Es que no entiendo nada No sé qué decir No sé, estoy como... Tengo una emoción Tengo una emoción Estoy como... No sé por qué mentir eso O sea... Algo muy serio Entonces... ¿Está bien? Quiere que le sea papá joven Pero yo no sé No me imagino ahora estar... ¿Y vos qué onda? ¿Estás seguro? ¿Tu mamá? ¿Tu papá no te puede decir? O sea, mi mamá me tuvo miedo a los 19 No me mueve Pero sí, me imagino que se van a enojar mucho Con los dos O sea, se van a decepcionar mucho, de seguro Pero... Con el tiempo se van a poner... El clima, ¿verdad? Lo van a aceptar No jodas... Soy tío hace una semana y ahora voy a decir... No... Espera, espera, espera A mí se me bajó la presión y necesito comer algo dulce ¿En serio? No sé, esta playa no me parece No, no te estoy mintiendo Hasta te di una fucking prueba, amor No, esta playa no me parece No... Me la hice la vez O sea, sí puede ser, pero... Amor Amor, pues sabes que es muy posible Pero vos no tenías esas... Toma pastillo, inyección... ¿Qué onda con esas? ¿Vos sabés que no? Evidio, te miento, yo nunca pensé que llegué a este momento pelón No pagues No, no puedo creer 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 Y según yo hago me estás mintiendo ¿Te estoy mintiendo? Sí No tengo por qué mentirte Mira Yo no entiendo una mierda de esto, pero... Yo voy a hacer una línea bien Y al lado se ve algo borroso No sé si... Vale, por eso son dos líneas Y que si querés que yo me hago otra O sea, no tengo problema con eso Sí, no, pero vamos a ver Bueno, sí, pero vos tenés que creerme, ¿no? Pero es que no sé ¿Y ahora qué? ¿Qué queda? Ahora vamos a tener un champito ¿No? ¿Qué? ¿No estás feliz? No sé, estoy raro, ¿eh? Es que no sé, no sé ¿Te imaginas un niño adulto? ¿Estás grabado? No sé No sé, estoy como feliz y... 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 Pero... Siento que no me crees No, es que... Es que... Estoy entre un 50% sí y un 50% por... Que no No... ¿Vamos a instar qué vamos a hacer? O te vas a hacer otra prueba Porque a veces las cosas andan mal, ¿sabes? Mi amor, me lo hice varias veces Me lo hice varias veces Y desde antes que me fui de médico Y te quería contar No sé, yo todavía no creo ¿Ves? No me crees ¿Ves? No me crees ¿Ves? Vamos a comprar otra prueba Y te la haces conmigo ¿Ves? No, guapo ¡Ya te tengo la prueba! Me acabas de dar... Me acabas de dar... Me acabas de dar una noticia Y vos crees que yo... Que yo te voy a esperar Porque quería comer Tengo hambre O vamos a comer algo rápido Y vamos a buscar una más O yo voy Pero... ¿Por qué no me crees? Hasta te tengo la prueba acá Pero quiero... Quiero verlo yo Bueno, bueno... Pero después... No hemos ni terminado de hablar Ah, ¿me tenés algo más para contar? No, solo eso No sé No sé, la vida está cambiando muy rápido últimamente Mi hermano tiene un hijo Ahora se supone que yo voy a tener un hijo No necesito nada Bueno, pero... ¿Cómo te sentís? ¿Qué sé yo? Estoy como en shock ¿A una vez que estés en shock? Sí ¿No sabés cómo actuar ni nada? Sí Pero igual, no sé Yo quiero que vayamos a comprar una Y que lo haces Ok Y cuando yo te confirme Que sí es cierto En frente tuyo ¿Qué? ¿Cómo que ves? ¿Cómo que ves? ¿Cómo que ves? ¿Cómo que ves? No te vamo a hablar de ti, papá ¿Qué? Mi princesa tiene un sanguí No me creo Estás tomando como un buen juego ¿Si vos sabes que yo no me tomo todo lo que yo no sé? Vamos Yo digo que vayamos allá a buscar otra ¿Por qué no querés? ¡Que tengo hambre! ¡Puedo escuchar! ¿Puedo comer? No, siento que me deberé de creerme de una No es gusto que me hagas hacer una otra prueba Baby, no tienes que inyectar, no tienes que hacer nada Solo hacer pichí en eso y ver que sale Porque mira, como te digo Según yo, mira, yo nunca he visto una prueba Esta es la primera vez en mi vida que me he visto y que me... Mira, ahí va, ¿qué? No sé, ahí se ve medio borroso Bueno, vos sabrás porque vos sos mujer y vos tenés idea quizás Pero yo no tengo ni idea Prefiero que vayamos y hagamos otra prueba ¿No? ¿Es broma? ¿Es broma? ¿Qué? ¿Otra prueba? ¿Cómo que es broma? ¿Qué? Te llamo? Tal vez tengo ganas de broma ¿Ahoraании? ¿аaja? ¿Jajaja? ¿Jeajaja? ¿Qué? ¿Jeajaja? ¿Jeajaja? ¿Yo estoy acá? ¿Cómo? ¡Jeajaja... ¡Jeajaja! 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 no veníamos tenés que darnos pensamientos que no sé cuando me dijiste alguna vez tuviste así como que yo me tomo todo a la toma broma como que lo acepto lo acepto súper rápido como que no me creía no lo creías pero esto lo pedí en amazon te pasaste lo hice bien eso era uno ellos dieron absolutamente todo pero como que pediste eso en amazon hace unos días es que yo te digo que yo nunca he visto porque yo veo una liñita y después veo rosa y si me asusté si me asusté y a la vez no por eso te dije que vamos a hacer otra prueba pero que onda que esa prueba supuestamente es para hacer bromas supuestamente tenía que salir dos líneas ah dos líneas bien marcadas me estafaron dos líneas bien marcadas bueno baby literal yo creo que ese fue el fallito que tuviste ahí sí 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 me hizo desconfiar eso ay rayos pero o sea te la creíste por un momento sí claro es que me imaginé yo así ajá lo aceptaste viste que lo aceptaste como que bueno miré con su paleta me estás tirando en directo o qué no jajaja jajajaja y el próximo video estoy apagastada jajajaja es mentira y bueno no lo sé la verdad nunca me eche y bueno muchachos jajajajaja jajajaja jajajajaja hola chicos ahora 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 hay no te voy a dar mérito porque soy tu me hiciste estas ticotas jajajaja ajajaja o mira lo hice todo yo solita hice lo de Amazon estuve hablando les enseñe el proceso te doy créditos pero Te faltó ahí un cachito Ah, pues por lo menos ¿Vos sabés que a mí no me puede bromear? ¿Sabés qué? Eso lo dije yo Yo no puedo mentir Ajá, por eso es como Y nunca me venís con algo así O como muy formal No, pero si yo llegara con algo así Probablemente te llegara llorando O algo súper, no sé, como súper emocional Ah, ya me está Chicos, me voy Chicos, los amamos Ey, 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 todo bueno Ahora esperen, eh Si ustedes ya me conocen Mis verdaderos fans van a saber que yo soy el verdadero rey de las bromas Así que después de tu bromita Prepárate Ay, ya querés empezar, eh Prepárate Prepárate para lo que se te viene Bye, gente Los quiero Acuérdense, el próximo video va a ser una broma mía Anda, tú sabes